Volvemos a la cancha Agarra, ábrelo Ay, acá está el juego Estamos porteros Vamo, vamo, si se puede Lo portamos en la cámara Ah, pendejo, pin chocolazo No lo vimos, les ¿Te grabaste? No te bajas, lo grabaste Ven, güey, yo lo quiero Accio, accio Me corro acá Vuelve, ya vente ¿Lo hacemos o qué? El lado ¡Buena, güey! ¡Ya lo tienen portero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo de puta, güey! ¡Aaah! ¡Lo hiciste! ¿Qué? Tóquense que atacaron el bote ¡Qué? ¡Eso no! No te pones No te pones ¿Qué? ¡No te pones! ¡Adiós! vayense 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 ahe esta pasta ah bueno a ya la tiraron como pues ahora si ah yo la voy a empitado mochate la pata pues ¿quien se va a poner? yo ahí va Waldo Waldo ponte Que se ponga el bicho No se Salud pa' el bicho Ah, está Eh, eh, eh Lo agarró afuera Es tuyo, portero No, portero, ya no se quede No, ya, ya Ya sabes que me acabó Qué bueno Que fue esto No, 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 no Se me importa No, tira, no, tira No, tira Están gel ¡Te puede traer! ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? No, 10 o 2, ¿no? Como unos 8 o 2, no tanto. Perdí 15. A nosotros nos metieron 12, cállate mejor. Solo y sincero. Pero nadie me vete a la verga, nosotros nos ponemos 15 equipos más difíciles. Nos tocó cañada, a nosotros nos volvió cañada. Venían y se llevaron con los otros equipos, los culeros. Como que así podemos, después de la misión no rendirse. Mi portero, güey. No, no, no. ¿Cómo se cancela esto? ¿Cómo se quita esto? ¿Me quieres alegrar? Mía. Ah, sí. No, no, no. 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 Venían, niña, niña, niña. ¡Gracias!